Unas 10.000 personas asistieron a la caminata del Winter Pride 2017. Esta nueva edición supera la asistencia de las convocatorias pasadas en torno a un 30% más. El recorrido por la avenida de las tirajanas hasta el centro comercial El Jumbo fue un tributo al espíritu de Stonewall en la lucha por los derechos de la comunidad LGTB y en representación de todos aquellos que ya no están. El Pride Wall de este año es un canto a la igualdad porque el Winter Pride más Palomas 2017 ha hecho de la cuarta edición un guiño al amor bajo el lema Will of People All People. La caminata que empezó a las 17 horas estuvo encabezada por una carroza donde hubo diversas actuaciones en vivo que culminó con una batucada en las inmediaciones del centro comercial Jumbo. ¡Suscríbete al canal!